Buenos días, actualización del seguimiento en cada una de las áreas de gobierno, 165 carpetas de investigación iniciadas, avances en varias de ellas ya con algunos de los dictámenes que estábamos esperando. El procurador está y estará haciendo las actualizaciones conforme el sigilo de las propias indagatorias en cada una de las carpetas de investigación. Es indispensable que las personas sepan que de cada una de ellas se siguen puntualmente todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Todas y cada una de las carpetas de investigación de estas 165 se llevan a cabo las indagatorias correspondientes. De la Secretaría de Salud tenemos cinco personas hospitalizadas, como ven ha descendido ya esta cifra, de las cuales son cuatro amarillos, es decir, cuatro ya en próxima alta hospitalaria y uno que continúa con cuidados mucho más específicos. En vacunas aplicadas llegamos ya a 18 mil 771, en un acumulado de 155 mil 720 vacunas, 789 en la última cifra de toxoide tetánico, ya llevamos 21 mil 316 de estas y 17 mil 972 de rotavirus y hepatitis, con 134 mil en el acumulado. Asesorías y servicios, Consejería Jurídica nos actualiza 16 mil 528 con 12 mil 509 actas expedidas. Albergues, 20 albergues, como saben, hemos estado haciendo esta compactación de conformidad con la demanda. Mientras haya demanda continuaremos con los albergues. Personas que pernoctaron tuvimos también una baja, como se ha venido presentando, 451 personas estuvieron en los albergues. de personas atendidas por el sistema DIPS, 74 mil 226. Continuamos con la entrega de apoyos para las diferentes personas. Reitero aquí, como ayer me estaban preguntando, tenemos 39 mil mujeres, 35 mil hombres, 6 mil niñas y niños, 67 mil 900 personas adultas mayores y 3 mil 800 personas con discapacidad. Como ven ustedes estamos atendiendo a toda la población. En la parte de la Secretaría de Educación Pública, en la lista actualizada, 6 mil 567 escuelas ya, 6 mil 567. Se sigue incorporando esta lista, como platicé yo con ustedes, en la medida en que tenemos liberados los dictámenes que se están haciendo por los profesionales de la verificación estructural. Vamos aumentando en esta cifra, se sigue trabajando de manera coordinada. Estamos básicamente a 1.500 escuelas de llegar a la cifra que esperamos que es 8 mil. Seguramente para el día de mañana estaremos alcanzando ya la cifra cercana a las 7 mil escuelas y estaremos, conforme ese planeo, conforme lo estructuramos, en el fin de semana restableciendo las escuelas en la Ciudad de México, con excepción de esas cuatro escuelas que informó el secretario que requerirán una intervención mucho mayor. En renta, cheques entregados 20 mil 924. Quiero comentar aquí que se ha estado estabilizando ya la cifra de cheques entregados. Básicamente vamos a llegar al mes con una cifra ya mucho más compacta, más depurada. Para el siguiente mes, precisamente las personas que requieren el apoyo, pues estaremos en condiciones de decir que son quien realmente necesita de este apoyo. Los inmuebles verificados por Contraloría han aumentado ya a 15 mil 147 con las especificaciones que les ha dado ayer el propio Contralor. La Secretaría de Obras nos reporta ya un avance a mil 680 intervenciones de inmuebles verdes, mil 680 códigos verdes en 16 días, por lo que esperamos esta tendencia que habíamos platicado con ustedes, de que cada 10 días estemos avanzando más o menos en mil atenciones de códigos verdes. Yo espero que al llegar prácticamente al mes y medio estemos muy cercanos a dar un avance ya mucho más específico y sustanciado de estas tareas. Quiero comentar, simplemente para aclarar a toda la población, porque esto se estuvo difundiendo a través de WhatsApp, en la mayoría de los casos, a través de redes sociales, una preocupación respecto del segundo piso. No obstante que desde el primer día les informamos a todos y cada uno de ustedes que la revisión ya se hizo en todas las vías de acceso controlado, no solo el segundo piso, sino todas las vías de acceso controlado de la Ciudad de México han sido revisadas. Pero en específico se estaba señalando algo a la altura de las flores en el segundo piso. Vuelvo a reiterarles a ustedes, son juntas, es decir, donde se unen estos tramos y es una reparación simplemente de esa junta, que no tiene nada que ver con la estructura, que no tiene nada que ver con ningún tipo de riesgo. De cualquier manera se ha dado la instrucción a la Secretaría de Obras para que coordine con los concesionarios y tener reparada esta junta. De lo que nos están diciendo es que los trabajos se harán solamente por la noche y la reparación de esta junta puede tardar alrededor de cuatro o cinco noches para que quede totalmente reparada, pero es, reitero, no afecta la estructura, no se tiene que interrumpir la circulación y se ha dado la instrucción a fin de no interrumpir el flujo de los vehículos, pues que solamente se realice por la noche. En el apoyo a pipas estamos llegando ya a, en este último día, mil ochocientos noventa y ocho pipas que se han sumado a treinta y cinco mil trescientos setenta y cinco viajes, treinta y cinco mil trescientos setenta y cinco viajes. En las fugas reportadas mil novecientos sesenta y cuatro y mil setecientos seis, nuestro promedio entre reportadas y, pues ahí ven en las fotografías cómo se está trabajando. Este es de otra dimensión de la de ayer, pero de igual manera ven ustedes el tamaño de las atenciones que se hacen y estas son en muchas de las vías secundarias donde se está trabajando. Tenemos hoy que informarle a la ciudadanía que se estableció un número de atención y una base de atención para el tema de agua en Iztapalapa. Esto está en la propia delegación Iztapalapa. Cualquier tema que tenga que ver con agua en Iztapalapa, ahí están atendiendo conjuntamente SACMEX y la delegación política. Que sepa toda la gente de Iztapalapa que vamos a seguir dando la atención como lo hemos venido haciendo, porque sabemos que el proceso de regularización es un proceso que lleva tiempo. Independientemente de que se llenen los tanques para poder regularizar el suministro es un proceso que lleva tiempo, dada la propia problemática que se tiene que atender de la presión en todo el sistema de red. Entonces, aunado a las fugas, tendremos que estar manteniendo este servicio de pipas. Lo único que le estamos pidiendo a la ciudadanía es puede hacer contacto directo. Ahí, en el edificio delegacional, es donde se dan las órdenes para atender todas las garzas de suministro y todas las pipas que llegan, en donde estarán trabajando, reitero, de manera conjunta, SACMEX y la delegación política. Teléfono de atención con la salvedad, pues que es un número que estamos viendo aquí y puede verse rebasado por la demanda, es el 54-45-1079, 54-45-1079, directamente en esta base conjunta, reitero, que se está estableciendo entre SACMEX y la delegación Iztapalapa. Así mismo, quiero decirles que hemos iniciado los trabajos de rehabilitación y modernización de la planta potabilizadora Santa Catarina, dado que en la propia revisión que se ha hecho se determina que hay daño en algunos de los filtros. Estos filtros son filtros antiguos de los que hemos visitado en las últimas plantas potabilizadoras. Ustedes recordarán estos grandes filtros que son, pues digamos, de dos o tres metros de altura y que tienen ya materiales modernos. En el caso de la planta potabilizadora de Santa Catarina son de estructura, son de cemento, son de concreto. Entonces, esto lo que nos lleva es a sustituirlos. Se ha dado la instrucción para que no se reparen, sino se sustituyan por nuevos elementos, lo cual nos va a permitir también mejorar el servicio en esta planta de Santa Catarina, esta planta potabilizadora, lo cual nos llevará aproximadamente dos semanas en hacer esta reparación, pero será una reparación importante. Tenemos 35 fugas reportadas en Xochimilco, que son entre algunos de los tamaños que ustedes acaban de ver, por lo que seguiremos dando atención también a San Gregorio, a Santa Cruz, a los barrios de San Cristóbal, San Esteban y la Santísima. Nos va a tomar todavía algunos días poder estabilizar esto, pero que la gente sepa que estamos trabajando permanentemente. Tláhuac lo mismo, tenemos 19 fugas reportadas, trabajos también para localizar algunos no visibles y estaremos haciendo énfasis en el servicio en Conchita, en Mísquic y en Tetelco. En Iztacalco también estamos resolviendo en la agrícola oriental, Pantitlán y el Rodeo, en donde se están reequipando pozos, que se vieron afectados ya como consecuencia del sismo, y también fugas, de igual manera Venustiano Carranza, donde estamos trabajando en varias válvulas y reparando fugas de las que aquí les he mencionado. CEDECO nos reporta ya un total de 222 créditos, 222 de los cuales 142 son microcréditos, 8 créditos MIPIME y 61 créditos NAFIN, que son los créditos mayores que ya está solicitando, la gente empieza a tomar mucho mejor ritmo. Se está trabajando absolutamente con todas las áreas de comercio, tenemos ya 82 créditos entregados, como el evento que tuvimos aquí de entrega de estos cheques a las personas, con lo que nos llevará a la reactivación. Se ha hecho otro estudio complementario por parte de CEDECO, como el que les presentamos en los primeros días después del sismo, y hablamos de las ocho zonas económicas de la ciudad que se vieron afectadas el 19 de septiembre, y principalmente en la parte de economía, como hemos platicado, la mayor afectación es Lindavista, Zona Rosa, Condesa, Roma Norte, Del Valle, Coapa, Xochimilco y Tlava. En cada una de ellas tenemos el censo, este censo actualizado, ustedes lo van a encontrar precisamente en la página de reconstrucción CDMX, en donde tenemos todos los que han sido ya censados, todos los censos realizados, en censos con afectación estamos llegando más o menos a 500 establecimientos, censos ya realizados, y negocios con afectación, de los cuales en la gran mayoría están aceptando no sólo la visita, sino tomar algunas acciones, y algunos de estos también tomando los créditos. Hay quienes tienen su propio mecanismo para restablecer sus condiciones de operación. Hoy se reúne el comité científico que se instaló en la Ciudad de México, hoy se reúne el comité científico en donde ya está planteando y podrá resolver, seguramente el lunes o martes estaremos aquí con el presidente del Consejo Económico de la Ciudad de México, que es el que preside este comité también, para que nos esté informando de cuál será la agenda que se está planteando por el comité científico. Hoy el comité científico, en su esquema y su marco propio de acción, estará planteando las primeras tareas, los primeros estudios, los análisis que debe de tener la Ciudad de México para esta vía y esta meta, que es hacerla cada vez mucho más resiliente. Hoy estará esta reunión donde el secretario Chertorinsky estará dando mayor información la próxima semana, calculamos lunes, martes, poder decirles cuál es la agenda de este comité científico que estará planteando. Finanzas nos reporta ya 531 créditos, estamos hablando de los asuntos de inmuebles con categoría roja, ha tenido una participación constante, permanente, el lunes tuvimos 154 de estos créditos, de estos trámites, martes 210 y miércoles 167, pero ya con citas para empezar de nueva cuenta en este día, en esta tarea de los créditos. Reiterar, quiero reiterarle a la población, reiterarle a la ciudadanía que no hemos recibido ningún tipo de donativo de instancias internacionales, no hemos recibido el gobierno y la Ciudad de México no ha recibido ningún tipo de donativo, ni de fundaciones, ni de organizaciones, ni se ha hecho ninguna colecta en ningún evento masivo, ninguno, no tenemos dinero que provenga de ningún tipo de donación, el dinero con el que estamos operando en este momento es dinero exclusivamente de nuestro fondo para atender catástrofes y emergencias en la Ciudad de México. Como yo me comprometí con ustedes, estaremos mostrándoles el link, la plataforma, las páginas, todo, donde está precisamente cómo está compuesto el fondo y cómo es que se está ejerciendo el recurso en cada uno de los casos. Hasta ahora lo que tenemos con FUNDEM es el mismo avance que les he reportado, no tenemos una noticia nueva, estaré buscando yo al secretario de Hacienda, porque sabemos que esto ya no tiene que ver con Sedatu, sino con el propio secretario de Hacienda, insistiré en tener una reunión con él para poder definir cuáles van a ser los criterios de atención para la Ciudad de México para las siguientes etapas, para los siguientes trabajos que vamos a realizar. Hoy he pedido tanto que el secretario de Seguridad esté aquí por cualquier duda que se tenga, porque nos estaban preguntando ayer de alguna noticia que surgió de un lugar en donde tenían un video de un posible asalto cometido a algún inmueble y quiero reiterar, la vigilancia que tiene la Secretaría de Seguridad Pública es en inmuebles catalogados o como rojos o competición expresa de la ciudadanía y los otros, los amarillos, los que las personas tienen bajo su custodia, pues ese es un esquema absolutamente diferente. Entonces, está el secretario, se continúa con la custodia de todos y cada uno de los inmuebles que hemos dado a cuenta a ustedes. Está la secretaria también, pues para aclarar, porque sabemos que alguien tiene todavía alguna duda de cuántos inmuebles fueron los que colapsaron y cuántos inmuebles fueron los que se derrumbaron, no hay ninguna duda en el gobierno, no tenemos ninguna cifra enfrentada con nadie, puede ser que en alguna línea no se tenga la información correcta, claro que si quiere sumar inmuebles puede sumar muchos inmuebles, pero los que tenemos con derrumbe son los 38 inmuebles, es decir, esos inmuebles que el colapso llegó de inmediato a la categoría de derrumbe, que llegó a una situación de mayor emergencia y urgencia, son 38 inmuebles. Poder seguir sumando inmuebles que tengan un piso colapsado, que tengan una inclinación, que tengan pues daños notorios, eso sería sumar todos los que hemos colocado en la categoría de los rojos. Entonces, todos esos puntos está para aclarárselos, está el responsable también de la plataforma que se presentó el día de ayer. Como yo les dije, esta es una plataforma dinámica y cada vez se irá agregando más información. Hoy el secretario de CEDUBI les estará dando algo que ya se agregó y para la próxima semana tendremos todavía más información, pero se despejarán todas las dudas de operatividad. Yo ayer se los dije, bueno, pues este es un tema tecnológico, vamos a ir haciendo las adecuaciones que sean necesarias, pero a fin de que quede clarísimo hoy, aquí está el responsable de la operación tecnológica, técnica de esta página y está el secretario de CEDUBI que también les quiere mostrar algo que ya se ha agregado como capa de información a esta propia página para que todos los usuarios puedan estar en contacto. Quiero decirles en otros temas, en otros temas que continuamos con los preparativos de esta reunión de Conago y el presidente de la Cámara de Comercio. Estamos buscando ya tener contacto también con el Consejo Coordinador Empresarial y es muy posible que la suma de estas organizaciones pueda ser importante para el evento que sea planteado. Vamos a seguir insistiendo, pues, en la parte que nos toca a los gobernadores y a la gobernadora en el asunto del TLC. No dejamos de lado todos los demás temas, hay una agenda de Conago que se viene trabajando consistentemente y que seguimos impulsando y seguimos avanzando. Que la ciudadanía sepa que estamos echando mano de toda nuestra potencia como gobierno para dar cuanto antes resultado en las etapas de reconstrucción. El fin de semana tendremos ya algunas de las casas antisísmicas, estaremos haciendo entrega, estamos trabajando en varios puntos de la Ciudad de México con esta estrategia y estaremos dando cuenta ya de otras más que vendrán para apoyar a la ciudadanía en esta etapa de reconstrucción, de reestructuración que tiene hoy la Ciudad de México. Nosotros estaremos con la Cámara de la Industria de la Construcción en unos minutos más, haciendo presencia y, por supuesto, también reconociendo los trabajos que se están haciendo específicos. En los próximos días, yo calculo que podría ser incluso mañana, si no es que el lunes, tendremos otro anuncio con otras cámaras que estamos ya trabajando, que venimos avanzando y les estaremos dando esta información. Todo en beneficio, reitero, de esta etapa de reestructuración de la Ciudad de México, donde seguiremos avanzando consistentemente. Están todos los secretarios, la secretaria para esta información y la parte técnica de la página. Me disculpen porque tengo que ir corriendo, el evento es a las nueve de la mañana y es hasta el sur.